La situación alimenticia de Honduras se encuentra en serios problemas. Luego de que uno de sus departamentos más productivos se encuentre reportando cientos de pérdidas de manzana en granos básicos. Acompáñenos a continuación a tomar conciencia. En Concepción o Lancho, agricultores reportan pérdidas millonarias y meses de trabajo perdido, luego de que el río Tinto arrasara con al menos 20 manzanas de maíz. Esta pérdida de total, pues más bien uno tiene que invertir para volver a ver qué se puede hacer, porque no se puede quedar ahí uno tirado, ¿verdad? Hay que hacerle. Por ejemplo, todo lo que es bajo del río, aquí se lo ha llevado todo. Y aquí quedaron algunas burritas de maíz, pero maíz malo. Se mojó y lo sacamos así para las vacas, pero... ¿Para las vacas sirve? Pero ahora es problema, sí. Ese que está tirado no sirve ni para las vacas porque se intoxican al estar mucho comiendo de maíz. Unos 80 quintales por manzana. Sí, es lo que dan aquí estas tierras, así como las tecnificamos. Sí, como unos 18 mil empiras se invierten por manzana. El cultivo del plátano también se vio seriamente afectado al momento de que el río Guayape arrastró miles de matas, así como también el terreno en donde estaban sembradas, en el sector del naranjal Santa María del Real Olancho. En la parte de allá de donde está Guayape, que ahorita está corriendo, yo tenía un poquito más de media manzana ya de plantación, pero ahorita y los cercos, todo Guayape se lo llevó. Cada mata de esta me sale costando puesta, ya sembrada aquí en el terreno, solo la mata, cerca de 110 lempiras. El caso es que yo aquí me ahogó como entre, ya ahogadas, ahogadas, perdidas, entre 1500 a 1200 matas. Más la tierra que ya me la llevó Guayape, que ustedes también nos está corriendo Guayape, el alambre, posteadura, todo eso, el trabajo, la siembra, cerca de 200 mil lempiras perdí aquí ahorita. Cientos de manzanas de cosechas de granos básicos se han perdido, lo que preocupa fuertemente a los productores que se han quedado sin recursos para volver a sembrar en el sector del naranjal. Pero a nivel del municipio andamos como en unas 500 manzanas de pérdidas de granos básicos, de frijoles, también se dañaron porque recuerda que no hubieron inundaciones, pero los frijoles se pudrieron por exceso de lluvia. En frijol se invierten aproximadamente unos 10 mil a 12 mil lempiras por manzana y en maíz nirvana la inversión anda como en unos 20 mil lempiras. Aquí estamos preocupados porque prácticamente estamos en una situación sumamente difícil, donde necesitamos realmente el apoyo del gobierno y la comunidad internacional para que nos echen una mano. Entonces necesitamos que nos apoyen con créditos blandos a mediano o largo plazo. Necesitamos nirvana mucha ayuda, pero lo más importante aquí en estas situaciones es que clamemos a Dios, clamemos a Dios. No hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza, no hemos perdido nada, prácticamente son cosas materiales, se va a encarecer el maíz, se va a encarecer el frijol. El departamento de Olancho es uno de los sitios estratégicos para asegurar la situación alimenticia de Honduras. Está pasando un momento sumamente difícil, pero es momento de volver a levantarse. Aquí perdimos como unas siete manzanas de maíz en el paso del huracán. Y ahora estamos aquí arreglando para sembrar un tomate, a ver, para ver si lo podemos levantar de nuevo. Aquí vamos a sembrar tomate, a ver, a ver cómo nos va. Y tomate, chile, cebolla, repollo. Por lo menos son unos con 120 mil lempiras, 150. Bueno, depende, la sembramos toda esta tierra, la idea es sembrarla toda. Y se siembra toda con unos 150 mil lempiras creo que salimos. Para que uno de los motores más importantes de nuestro país vuelva nuevamente a producir, será esencial y sumamente importante que las autoridades del gobierno apoyen a todos estos productores con capital, semilla, fertilizantes y otros implementos, debido a que en este instante no hay nada de apoyo y es lo que están prácticamente denunciando desde el departamento de Olancho, donde las personas que quieren volver a levantarse deben de vender su casa o su vehículo para volver a trabajar la tierra. Para HCH Noticias, con imágenes de Alan Velásquez y el apoyo de Richard Mejía, les informó Nirvana Velásquez. HCH Noticias